¡Te contamos todo! Carissa de León reaparece en la pantalla chica y en esta ocasión nos cuenta que Javi se le presenta en sueños para darle una gran sorpresa. Entérate de qué se trata todo esto el día de hoy en tu espacio favorito, Famous Close Up. Amigos, este 7 de noviembre se cumplen dos meses de la partida de Javi Ortiz. Evidentemente la despedida de este ex Garibaldi dejó muchos cabos sueltos acerca de las verdaderas razones por las cuales él tomó esta decisión. Uno de los exámenes que había quedado pendiente para saber si era o no era a causa de razones toxicológicas lo acaban de revelar hace muy poco tiempo y descartaron pues esta posibilidad. Sin embargo, en el momento que se dieron todos estos acontecimientos surgieron demasiados culpables al respecto de que Javi Ortiz cayera en esta depresión tan dura. Una de esas personas que salió como protagonista y que la tildaban como culpable era nada más y nada menos Carissa Ortiz. El día de hoy esta mujer vuelve a aparecer en la televisión afirmando pues que Javi Ortiz se le ha presentado en sueños y que ella constantemente siente la presencia del ex Garibaldi. Si a través de sueño tanto Javi como yo lo hemos estado soñando y me dice que su papá le dice que lo quiere mucho, que siempre está con él, yo lo veo muy tranquilo. Evidentemente Carissa de León no estuvo en los peores momentos de Javi Ortiz pero ahora a través de los medios de comunicaciones intenta lograrse de su fallecimiento vendiendo diferentes entrevistas y exclusivas. Y esta vez no fue la excepción. Carissa de León afirma de que Javi Ortiz se le presenta en sueños para darle indicaciones acerca de un gran regalo que él le dejó en vida. Lo sueño que me da indicaciones y después me doy cuenta de que sí van sucediendo. Creo que sí es una manera en las que nos podemos comunicar y dónde se va dirigiendo hacia donde te va indicando. Javier me enseña un papel que estaba escrito en inglés. Yo no entendía nada porque me enseñaba una palabra en inglés. Resulta y acontece que después de esta magnífica revelación de Javi Ortiz a través de los sueños de Carissa de León, pues esta mujer se acaba de enterar de una gran sorpresa y es que Javi Ortiz le dejó una cuenta en dólares en los Estados Unidos. Según Carissa de León, Javi Ortiz a través de los sueños lo único que trataba de indicarle a Carissa es que ella pues estaría lucrándose de un dinero que él le dejó en vida. Que evidentemente ya dice que es para su hijo, pero conociendo los gustos y esa personalidad de Carissa de León, pues esta declaración quedaría en juego. Resultó que era una cuenta en Estados Unidos. Entonces entendí que me está avisando que era en inglés y hasta que vi que la mandaron me di cuenta que era para mí. Sí existe y obviamente me dejó como beneficiaria. Todavía no he hablado, hay que hablar para ver cuánto hay y obviamente pues ese dinero es para Javi. Javi el pequeño de 8 años que dejó pues Javi Ortiz en vida. Amigos, muchos de nosotros pues ya hemos conocido ciertas declaraciones y ciertos secretos de Carissa de León acerca de la relación que ella vivía con Javi Ortiz. Esta vez no es la excepción y pues Carissa de León pone en juego nuevamente su reputación y su dignidad al hacer público pues que está interesada en un dinero el cual dejó Javi Ortiz en vida. Amigos, hasta el día de hoy pues no se esclarece todavía dónde está el dinero de aquella propiedad que Carissa de León vendió junto a Javi Ortiz 15 días antes de su fallecimiento. ¿Qué creen ustedes que esta mujer haga con este dinero? ¿Será realmente que se lo irá a dar al hijo de Javi Ortiz o se lo gastará en lujos y cosas que a ella le gustan? Los leo acá abajo en los comentarios y nos vemos en la próxima de Famous Glows Up.